Una manta de apego es un pulpo, es para bebés, la manta de apego. Mi negocio realmente yo lo empecé desde muy joven, tenía yo como unos 18, 20 años más o menos, cuando comencé con el tejido y de ahí empecé, ya vi que al hacer algún producto ya ganaba un dinerito y eso me fue gustando y más después cuando ya tenía yo a mi hijo, que ya no era fácil trabajar, veía yo más la oportunidad de vender desde casa. Pues normalmente son bolsas bordadas de manta, gorros, que es lo que se vende muchísimo, las balerinas, los tortilleros, las servilletas, monederos o bolsas tejidas, que es lo más básico que se vende más. Bueno, en el curso nos hablaban de la calidad de los productos, entonces que tenemos que tener calidad en el producto y he tratado también de que mis productos ahora de lo que yo hago sean diferentes, se vean con calidad y cuando damos fiado o algo así, pues tengamos que registrarlo, registrar nuestras compras, registrar quienes nos deben, registrar todo lo que hacemos y eso también nos va ayudando bastante para llevar un control de nuestro trabajo. Sí, durante el curso, cuando empezamos con el tema financiero, pues nos empezaron a enseñar cómo sacar un precio y pues realmente sí es tedioso sacar un precio, pero es bueno para saber qué rango de precio podemos manejar, tanto de mayoreo como de menudeo. Aparte, aprendes a convivir, aprendes a tener compañerismo, te relajas también, te relajas bastante. Nos sirve también para aprender a valorarnos a nosotras como mujeres, valorarnos y pues como que poner en una balanza las cosas, ¿no?, ¿dónde estoy parada?, ¿y qué estoy haciendo?, porque muchas veces eso también nos afecta y aparte eso también psicológicamente nos está dañando o nos estresamos por lo que estamos pasando. Gracias. 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 Gracias.